Hola, Dios les bendiga. Corbache Hernández te saluda y bienvenido a Apostólico. Minutos con Dios. Expectativas. La vida está llena de expectativas. Desde tus familiares, las personas que te rodean, el trabajo, la compañía, en todo lugar hay expectativas. Pero ¿cómo preparamos expectativas que sean buenas, efectivas? Número uno, tienes que entender esto. Tienes que tener expectativas que son realistas. Y con esto no quiero decir que te pongas expectativas que son limitadas. No, no, no. Puedes pensar y soñar grande y a la misma vez ser realista. Entonces es importante que lo hagas porque ¿por qué vas a poner expectativas en áreas que sabes que no vas a invertir, que no vas a hacer nada? Entonces tienes que ser realista. ¿Es esto algo que quiero hacer? ¿Es esto algo que puedo hacer? ¿Es esto algo que yo sé que con la ayuda de Dios voy a cumplir en mi vida? Entonces ve y hazlo. Número dos, las expectativas tienen que estar relacionadas a ti, a quien tú eres, al propósito de Dios, lo que estás haciendo. ¿Por qué te vas a poner a hacer algo que sabes que no se relaciona con lo que eres, con lo que sabes? A veces puede ser falta de conocimiento, pero tal vez es que tu corazón no está en eso. Entonces, ¿para qué ponerse una expectativa de ese tipo? Ahora bien, como hay tantas expectativas, hay que empezar a darle prioridad para cumplirlas. Empecemos con la expectativa divina. Esa es la de Dios. Pues Dios te creó a ti, a mí y Él tiene expectativas que debemos de cumplir como nuestro creador. Y cuando yo le doy prioridad y las cumplo, entonces me alineo con Dios. Número dos, están las expectativas personales. ¿Cuáles son las cosas que yo quiero para con mi vida, que quiero lograr? Entonces, como son mis expectativas personales, le voy a dar prioridad. Y por tercero, están las expectativas generales. Y eso aquí cae todo lo que tiene que ver con las relaciones, el matrimonio, la familia, todo lo que tiene que ver también con el empleo, el trabajo. Pero es importante que nosotros le demos prioridades a las expectativas. De esta manera, no solamente tendremos expectativas claras y precisas, sino que vamos a trabajar para cumplirlas. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo en el día de hoy. Esto es Apostólico. Minutos con Dios.